Para el viejón, aunque ande bien pisteado Él sabe que onda conmigo Sabe cuánto lo amo, que es mi mejor amigo Mi viejón de oro, espero que esté Cien años conmigo Ahorita vas a ver la sorpresota Y ese pájaro, ¿qué? Tú déjate querer, vamos a agarrar la fiesta Tú vamos a agarrar la fiesta Y vas para Michoacán con mi compa Jorge Vas a ver, vas a Michoacán Y vas allá Para el viejón, me gusta chingarme unas cervecitas Y vas contigo a escuchar las historias de cuando eras morrillo Como le batallaste, pero siempre lograste hacer buen camino Espero viejón, te sientas orgulloso Gracias a ti soy un hombre de miel Mi querido viejo, los buenos consejos siempre de tu boca los escuché Mil gracias viejón por darme la vida Eres el superhéroe de nuestra familia Mi querido viejo, siempre aquí en mi mente Estas banqueteras atesoraré Espero viejón, ser yo la mitad de lo que es usted Y pa' todos los viejones de oro Y es previñosa ¡Ánimo mi viejón! Espero viejón, te sientas orgulloso Gracias a ti soy un hombre de miel Mi querido viejo, los buenos consejos siempre de tu boca los escuché Y gracias viejón por darme la vida Eres el superhéroe de nuestra familia Mi querido viejo, siempre aquí en mi mente Esas banqueteras atesoraré Espero viejón, ser yo la mitad de lo que es usted